Un año más las Concejalías de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Soneja y la Asociación de Padres y Madres del Colegio Público San Miguel Arcángel han preparado para este mes de julio un abanico de actividades con el propósito de seguir posibilitando la formación y el ocio también durante los meses del estío. Dentro de las actividades culturales se encuentra el Aula Mentor de lunes a jueves de 5 a 8 de la tarde. Internet fácil los lunes y miércoles de 6 a 7 de la tarde. La matrícula es de 6 euros. Introducción a la informática martes y jueves de 6 a 7 de la tarde y la matrícula también cuesta 6 euros. En cuanto a las actividades en la piscina municipal oferta natación para niños lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la tarde. El precio de la matrícula son 30 euros y las clases comenzarán el 27 de junio. Al día siguiente comenzará el curso de natación para adultos que se desarrollará martes y jueves de 7 a 8 de la tarde. El precio de la matrícula es de 20 euros. Mientras que las mañanas de lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 se realizarán actividades de gimnasia en el agua. La matrícula son 20 euros y se comenzará el 27 de junio. Asimismo el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Miguel Arcángel de Soneja llevará a cabo un año más la escuela de verano para los niños de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. También se ofertan para este verano actividades deportivas como fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, patines, frontón, pádel y tenis. Las matrículas se realizarán en la Casa de la Cultura todas las mañanas de 10 a 12 del mediodía. El plazo de las mismas finaliza el próximo 30 de junio. Para más información pueden llamar al teléfono 964 13 50 85.